Después de varios días en el estudio de la palabra del Señor, nos toca, antes de hablar del repaso de la lección, interesante el testimonio de esta sierva de Dios. Espero de que sirva como inspiración para muchos que tienen acceso a estos materiales audiovisuales. Déjenme compartir... Bueno, estamos en la lección que es la última lección de este año, cuarto trimestre, la muerte y nuestra esperanza futura. Para el mundo en general, la muerte constituye el fin de toda esperanza, de todo proyecto, de toda relación. Lo que encontramos normalmente en una muerte es tristeza, dolor, lágrimas. Pues el mundo entiende de que después de la muerte no existe más, que la muerte es el fin de todo, que después de la muerte no podré volver a encontrarme con el ser querido, de que después de la muerte, mis proyectos se terminaron y todo lo que yo tenía planeado se puso fin. Así es como nosotros consideramos la muerte. Y por eso la lección de Escuela Sabática de este trimestre entra en este tema que para la mayor parte de los habitantes de la tierra es un misterio. Y a través de la Biblia trata de hacernos ver cuál es el verdadero significado de la muerte. Hoy entramos a la lección número 5. La lección número 5 lleva por título Resurrecciones antes de la cruz. Y antes de entrar en el desarrollo de la lección, los invito a aquellos hermanos o hermanas que aprendieron el verso de memoria, si pueden repetirlo. Se encuentra en San Juan capítulo 11, versículo 25, 26. Jesús dijo, les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que viva y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Si alguien se aprendió el verso de memoria, puede abrir su micrófono y puede repetirlo ahora. Está un poco largo el texto, así que quizá no pudieron apreciar. Feliz sábado, hermano Isaías y hermanos, todos. Feliz sábado, hermana, buenos días. Y Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y todo aquel, aunque esté muerto, vivirá. Perdón, y todo aquel que cree, que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Entonces, ¿crees esto? Juan 11, 25, 26. Disculpen, me equivoqué, Karol. Gracias, hermana. ¿Alguien más aprendió el texto de memoria? Yo, hermanito. Feliz sábado, hermano. Feliz sábado, hermano. Adelante. Juan 11, 25 y 26. Y le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Amén. Gracias, hermana. Si alguien más lo aprendió, puede decirlo ahora. La hermana Dina no está con nosotros. Ella fue operada. Y no nos está acompañando ahora. Esperamos que después de su operación pueda haber mejor. Ella se operó en la vista. Así que, bueno, oremos por su pronta recuperación. Pero ahora no nos acompaña. ¿Alguien más se aprendió el texto de memoria? Bien. Hemos estudiado la semana pasada. Referencias en el Antiguo Testamento en cuanto a la resurrección. Pero la lección de la semana pasada nos mostraba en cuanto a la esperanza que tenían muchos fieles de Dios. Esa esperanza que es prometida por Jesús en el Nuevo Testamento que acabamos de leerlo en cuanto a la resurrección. Pero no solamente creemos en esa esperanza o tenemos esa esperanza por lo que Dios ha prometido o por lo que muchos hombres fieles creyeron en eso, sino que también hay ejemplos bíblicos que ocurrieron antes de la resurrección de Jesús, antes de la cruz, de hombres que resucitaron. Y eso es lo que la lección trata de explicarnos ahora. Para entrar en la lección de Escuela Sabática, les hago una pregunta. Dentro de toda la Biblia. Después de que entra el pecado y con el pecado la muerte. El Señor ha prometido, como lo dice el versículo de memoria. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que viva y cree en mí, no moriré eternamente. La promesa de la resurrección. Dentro de toda la Biblia. ¿Quién es el primer personaje bíblico que experimenta esta promesa? La promesa de la resurrección. ¿Quién fue el primer personaje bíblico? Aquí ya lo dijeron, pero a ver, los que están conectados. Según lo que estudiaron. Exactamente. Es Moisés. Y es de él de quien inicia hablando la lección, la resurrección de Moisés. De él es de quien vamos a hablar en el estudio. Y vamos a ir a la Biblia. Judas capítulo 1, versículo 9. Judas capítulo 1, versículo 9. Judas es un libro de solo un capítulo. Y dice allí, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Y aquí Judas cita o está hablando en cuanto a la resurrección de Moisés. Nosotros recordamos la historia, ¿verdad? Moisés pasó los primeros 28 años o los primeros 40 años. Decía 28 porque 12 años fue educado por su madre. 28 fue educado en el palacio del faraón, pero los 40 primeros años de su vida los pasó en Egipto. Luego pasó 40 años más de preparación en el desierto. Luego pasó 40 años más en el desierto, pero ya como un líder que había sacado al pueblo de Israel en ese éxodo de Egipto, llevándolos hacia la ciudad que Dios le había prometido, donde fluía leche y miel. Ahora, Moisés se le había dado la misión de hacer que Israel llegue hasta la tierra prometida. Pero encontramos en el relato de que Moisés no puede entrar a la tierra, pues él cometió un pecado justo estando en las fronteras de la tierra prometida. El pueblo una vez más empezó a quejarse y tenía sed, no había agua. Y como de costumbre se quejaron frente a Moisés, Moisés le habló a Dios y Dios le dijo, ve y háblale a la roca. Pero Moisés, indignado, impaciente, golpea la roca y se atribuye la falta del pueblo y también se atribuye que él es quien le está dando agua. Se da la gloria a sí mismo, dice la sierva del Señor. Y este pecado que él cometió impide que sea él quien lleve al pueblo a la ciudad que Dios le había prometido. Estando en esta condición, después de ser perdonado por esta falta, Dios llama a Moisés para que entre al descanso. Él ya había llamado e investido a su sucesor Josué y él da su mensaje de despedida a todo el pueblo. Les aconseja de que sigan siendo fieles. Pero ahora Moisés se retira hacia el monte, pues es el lugar donde Dios le había dicho que él se retirara. Se va completamente solo. No iba a haber ningún ser humano que presenciara la muerte de Moisés. Así que Moisés sube al monte y empieza a ver la tierra que iba a poseer Israel. Les pregunto. ¿Cuáles eran los sentimientos de Moisés antes de morir? Él quería morir después de 120 años de arduo trabajo. quería morir, tenía miedo, no tenía miedo, se rehusaba a descansar, estaba tranquilo. ¿Cuáles creen ustedes que eran los sentimientos de Moisés en este momento? Estando en la cumbre del monte, mirando la tierra que iba a poseer, del cual él iba a guiar al pueblo. ¿Cuáles eran los sentimientos de Moisés? ¿Cómo imagina usted o cómo lo leyó? ¿Cómo cree usted que estaba Moisés? ¿Quería morir, no quería morir? ¿Estaba tranquilo? ¿Estaba un poco angustiado? ¿Tenía miedo? Puede abrir su micro y puede comentar. Yo no creo que Moisés haya querido morir. Yo creo que él debe haber estado tranquilo y ilusionado de llegar a la tierra prometida. La última parte, hermano, no la escuchamos. No, yo lo que estaba diciendo es que yo no creo que él, después de todo ese proyecto que él tenía y de todas las vicisitudes que había pasado, no creo que él quería morir. Yo creo que él quería llegar a la tierra prometida. Y debe haber estado muy ilusionado, pienso yo. Bueno, entonces, como estaba ilusionado, ¿usted considera que Moisés no quería morir? No, no, no creo que quería morir, la verdad. Ok. ¿Estaba triste, entonces? Puede ser, ¿no? Claro, triste, pues, porque él ya sabía que ya no podía llegar a la tierra prometida por el pecado que él había cometido de glorificarse a sí mismo. Ok. Ok. ¿Alguien más quiere dar su opinión? ¿Cómo creen que Moisés se encontraba emocionalmente en este momento? ¿Estaba listo para morir? ¿Se sentía bien? ¿Alguien más quiere dar una opinión? Nadie quiere opinar. ¿Aquí alguien quiere opinar? Bien, miren. La sierva del Señor nos da un alcance en cuanto a las emociones de Moisés. En el libro Patriarcas y Profetas, en la página 450, leemos, mientras repasaba lo que había experimentado como jefe del pueblo de Dios, veía que un solo acto malo manchaba su foja de servicios. Y miren qué dice. Sentía que si tan solo se pudiera borrar esa transgresión, ya no rehuiría la muerte. ¿Qué dice ahí? Entonces, Moisés, ¿qué estaba haciendo? Rehuía la idea de morir. Rehuía la idea de morir. Sentía que si tan solo se pudiera borrar esa transgresión, ya no rehuiría la muerte. Es decir que Moisés estaba cargando, ¿qué? Culpa. Él decía, si no fuera por ese acto, ese pecado, yo estaría más tranquilo. Ahora, en medio de esta angustia, la sierva del Señor dice que Dios le aseguró que todo lo que pedía era arrepentimiento y una aceptación del sacrificio prometido. Así que en ese momento Moisés de nuevo confiesa su pecado, implora perdón en el nombre de Jesús y cuando entiende esto, Moisés, cuando ve y se siente perdonado, entonces en ese momento, después de experimentar el perdón absoluto, Dios le muestra a su siervo el futuro. Y ahora se le presentó una visión panorámica de la tierra prometida. Y no está hablando de la tierra prometida del cielo y de la tierra renovados. Está hablando de la tierra prometida Canaán, donde fluye leche y miel. No le mostró solamente como un cuadro donde él podía ver, sino que la sierva del Señor dice que desplegó ante sus ojos cada detalle de la tierra. Le mostró las flores, le mostró los valles, le mostró lo que producía la tierra, los frutos de la tierra. Dice que Moisés cuando veía cada uno de los detalles de la tierra prometida, lo que podía producir, ¿Saben? Dios se encargó hasta de mostrarle las abejas silvestres que producían miel en ese lugar. No existían apicultores como existen hoy que producen miel. La tierra de Canaán tenían abejas silvestres que producían miel. Por eso era una tierra donde fluía leche y miel. Moisés parecía que estaba frente a un segundo Edén. Estaba ilusionado con la tierra. Le mostró cada uno de los entornos. Le mostró los jardines, los largos y ricos y abundantes ríos que pasaban por la tierra que Dios le había prometido. Las laderas, las colinas, las rocas y todo lo silvestre lo pudo ver Moisés. Yo enumeré algunas de las cosas que le mostró se le presentó luego en visión panorámica a la tierra prometida. Moisés vio al pueblo escogido, establecido en Canaán, cada tribu en posesión de su propia heredad. Moisés vio la larga y triste historia de su apostasía y castigo. Dios le empezó a mostrar y cuando uno va y entiende y lee esto, se pregunta cuánto tiempo duró esta visión panorámica que Dios le mostró a Moisés. Vio a esas tribus dispersas entre los paganos a causa de sus pecados. Vio cómo el reino de Asiria conquistó a Israel. Vio cómo el reino de Babilonia conquistó a Judá. Vio también al pueblo de Judá restablecido en la tierra. Y por último vio que Judá restablecido en la tierra de nuevo fue dominado por otro imperio, por el imperio romano. Vio en esta visión, en esto que estoy relatando en cuestión de minutos, la larga experiencia del pueblo de Israel. Además de eso, se le permitió mirar a través de los tiempos futuros y contemplar el primer advenimiento de nuestro Salvador. Moisés vio al niño Jesús en Belén. Moisés escuchó las voces de los ángeles que le daban gloria al niño de Belén en esa canción de alabanza y de paz que se anunciaba aquí a la tierra. Vio la estrella que había guiado a los magos hacia el oriente. Contempló. Vio la vida humilde de Cristo en Nazaret, su niñez, su adolescencia. Vio su ministerio de amor, de simpatía, de sanidad. Vio cómo lo rechazaban, cómo lo despreciaban, cómo la nación judía, orgullosa e incrédula, despreciaba a Jesús. Él vio todo eso. Y repito, y vuelvo a preguntar, ¿cuánto duró la visión panorámica de Moisés? Ahora, la sierva del Señor dice en el libro Patercas y Profetas, página 451. Atónito escuchó cómo ensalzaban jactanciosamente la ley de Dios, mientras que menospreciaban y desechaban a aquel que había dado la ley. Vio cómo en el monte de los olivos Jesús se despedía llorando de la ciudad de su amor, mientras Moisés veía cómo era finalmente rechazado aquel pueblo tan altamente bendecido del cielo, aquel pueblo en favor del cual él había trabajado, orado y hecho sacrificios, por el cual él había estado dispuesto a que se borrara su nombre del libro de la vida. El corazón de Moisés se llenó de angustia y su identificación con el pesar del Hijo de Dios hizo caer amargas lágrimas de sus ojos. Hermanos, hermanas, Moisés pudo ver, Moisés pudo ver cómo el pueblo de Israel finalmente rechazaría al Salvador y cómo el Salvador, el cielo rechazaría a este pueblo. Y él decía, por este pueblo yo me sacrifiqué, por este pueblo yo oré, por este pueblo yo trabajé. Hasta estuve dispuesto a que borraran mi nombre del libro de la vida y finalmente este pueblo fue rechazado. Y Moisés se pone a llorar por el pueblo de Dios. Vio la experiencia de Jesús en el Gexemaní. Contempló la agonía de Jesús en el huerto. Vio cómo fue entregado, cómo fue escarnecido, flagelado, crucificado. Moisés vio que así como él había alzado la serpiente en el desierto, Jesús, el Hijo de Dios, era levantado para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. El dolor, la indignación y el horror embargó el corazón de Moisés. Cuando vio la hipocresía y el odio satánico que la nación judía manifestaba contra su Redentor, el poderoso ángel que había ido delante de sus mayores. Ahora, Moisés reconocía, y quizá nosotros lo leemos y no podemos entender esto. Moisés había recibido la ley de Dios y había sido guiado por Jesús en el desierto y él sabía quién era el ángel de Jehová. Pero ahora veía a su poderoso guía, al ángel de Jehová, siendo maltratado, ridiculizado, azotado. La indignación y el horror embargó el corazón de Moisés. Cuando vio la hipocresía y el odio satánico que la nación judía manifestaba contra su Redentor, el poderoso ángel que había ido delante de sus mayores, oyó el grito agonizante de Jesús, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lo vio cuando yacía en la tumba nueva de José de Arimatea. Las tinieblas de la desesperación parecían envolver el mundo. Pero, ¿saben? Miren, miró otra vez y lo vio salir vencedor de la tumba y ascender a los cielos escoltados por ángeles que lo adoraban encabezando una multitud de cautivos. Hermanos, lo que estaba viendo Moisés era como cuando usted se sienta a ver una película. Y la película tiene escenas de horror y usted se horroriza. Y la película tiene escenas de tristeza y usted llora. Y la película tiene escenas de victoria y usted se siente gozoso. Pero Moisés lo sentía más porque Moisés conocía a Jesús. Y ahora, después de haber sentido el horror y la indignación de la experiencia de Cristo, de la muerte en la cruz, miró otra vez. Y ahora ve a Jesús saliendo de la tumba, resucitado, escoltado por ángeles que lo adoran y encabezado por una multitud de cautivos. Usted recordará el último capítulo del libro El Deseado de Todas las Gentes. Titula A mi Padre y a vuestro Padre. Donde la sierva del Señor narra la experiencia de Jesús en su ascensión. Y cómo se va en un carro con ángeles. Y cuando los ángeles están junto a la puerta, justo frente a la puerta de la ciudad, ellos elevan un canto. Dicen, alzato puertas vuestras cabezas. Alzados vosotras puertas eternas y entrará el rey de gloria. Toda esta comitiva de ángeles que van con Jesús al llegar a la puerta de la ciudad santa, dicen, alzato puertas vuestras cabezas. Alzado puertas eternas y entrará el rey de gloria. Y los que cullan la puerta les responden y dicen, ¿Quién es este rey de gloria? Bueno, yo lo estoy narrando, pero este es un coro. Y los que llevan a Jesús responden, Jehová de los ejércitos es el rey de gloria. Y de nuevo dicen, abrid o puertas, alzad vuestras cabezas. Y de nuevo los que están cuidando la puerta dicen, ¿Quién es este rey de gloria? Y de nuevo la respuesta es, Jehová de los ejércitos es el rey de gloria. La sierva del Señor dice, no preguntan esto porque no es que ignoran quién es Jesús, sino porque les gusta escuchar el dulce nombre del Señor. Después de repetir esto, o yo no sé de música, no sé cómo se llama esto en música, que una parte de un coro pregunta y otra parte del coro responde. Pero esto es lo que ocurre. Después de esta experiencia, abren la puerta de la ciudad y Jesús entra. La sierva del Señor dice, después de esto, los portales de la ciudad se abren de par en par. Ahora, ahora les pregunto, ¿Saben quién era uno de los que empujan esa puerta? Nosotros cuando llegamos aquí, los que conocen la casa, para meter el carro tenemos una puerta, un portón verde, y a veces con el tiempo de invierno se pone duro la puerta. Y entonces hay que empujarlo a veces entre dos, si no eres demasiado fuerte. Las puertas de la santa ciudad en el cielo fueron abiertas por seres santos en el cielo. Y dice la cita, miren, miren lo que vio Moisés. Vio las relucientes puertas abrirse para recibirlo y la hueste celestial dar en canciones de triunfo la bienvenida a su jefe supremo. Y cuando él estaba mirando, miren, miren que lo que vio, se vio a sí mismo. Y allí se reveló que él mismo, imagínense en su visión, él está mirando cómo Jesús va a los cielos, escucha a una comitiva de ángeles preguntar al otro, responder de nuevo, preguntar de nuevo, responder. Ahora las puertas se abren y oh sorpresa. El que está abriendo las puertas es el mismo. Él se reconoce a sí mismo. Él sería uno uno de los que servirían al Salvador y le abrirían las puertas eternas. Moisés estaba viendo ya resucitado en el cielo con su amado Salvador. Mientras miraba la escena, su semblante irradiaba un santo resplandor. Y yo pregunto, ¿quién no? Si ahora ya se veía en el cielo, él sabía que no era una película, era una visión del futuro. Ahora Moisés entendía que iba a estar en el cielo con tu asomado Salvador, aquel que lo había guiado en el desierto. Y cuando entendió esto, cuando entendió la promesa y estuvo convencido de la esperanza de la resurrección, su rostro irradiaba un santo resplandor. Y miren ahora que dice, cuán insignificantes les parecían las pruebas y los sacrificios de la vida. Cuando los comparaba con los del Hijo de Dios, cuán ligeros en contraste con el sobremanera alto y eterno peso de gloria. Se regocijó porque se le había permitido participar aunque fuera en pequeño grado de los sufrimientos de Cristo. ahora todo lo material le parecía insignificante. Y ahora él se regocijaba. Moisés vio cómo los discípulos de Jesús salían a predicar el Evangelio a todo el mundo. Oyó luego a los maestros que profesaban el cristianismo gritar afuera con la ley. observó cómo el sábado era pisoteado y se establecía en su lugar una institución espuria. Nuevamente Moisés se llenó de asombro y de horror. ¿Cómo podía? Dice la inspiración que decía Moisés en su corazón. ¿Cómo podía los que creían en Cristo desechar la ley que había sido pronunciada por su propia voz en el monte sagrado? ¿Cómo podía cualquiera que temiera a Dios hacer a un lado la ley que es el fundamento de su gobierno en el cielo y en la tierra? Con gozo vio Moisés que la ley de Dios seguía siendo honrada y exaltada por un pequeño grupo de fieles. Ahora, no sé si usted está entendiendo lo que vio Moisés. Moisés vio a los discípulos predicar. Moisés vio el levantamiento del hombre de pecado al sistema papal. Moisés vio cómo se cambió la ley y se empezó a guardar un día espurio el día domingo en vez del verdadero día sábado. Moisés vio ahora con gozo vio Moisés que la ley de Dios seguía siendo honrada y exaltada por un pequeño grupo de fieles. Moisés pudo ver a los valdenses como los fieles. Moisés pudo ver el inicio de la reforma. Moisés pudo ver al pueblo adventista guardador del sábado. Se le mostró ahora la última gran lucha de las potencias terrenales para destruir a los que guardan la ley de Dios. El tiempo final que nos toca vivir a nosotros miró anticipadamente el momento cuando Dios se levantará para castigar a los habitantes de la tierra por su iniquidad. Vio las siete postreras plagas, vio las trompetas y cuando los que temían su nombre serán escudados y ocultados en el día de su ira. Vio la protección cuando se cierra el tiempo de gracia, inicia el tiempo de angustia, inician las plagas, empiezan a caer gradualmente en diferentes partes del mundo y el pueblo de Dios es protegido. Todo eso lo vio Moisés. Moisés llegó hasta la séptima plaga y vio la segunda venía de Cristo en gloria. Vio a los muertos resucitar para recibir la vida eterna y a los santos vivos trasladados sin ver la muerte para ascender juntos con cantos de alabanza y alegría a la ciudad eterna de Dios. Otra escena aún se abre ante sus ojos. La tierra liberada de la maldición más hermosa que la tierra prometida cuya belleza fuera desplegada a su vista tan breves momentos antes ya no hay pecado y la muerte no puede entrar en ella. Allí las naciones de los salvos y bienaventurados hayan una patria eterna con gozo indecible. Moisés mira la escena el cumplimiento de su liberación aún más gloriosa que cuanto haya imaginado sus esperanzas más halagueñas. Habiendo terminado para siempre su peregrinación el Israel de Dios entró por fin en buena tierra. ¿Qué es lo que vio Moisés? ¿Qué es lo que Dios le mostró a Moisés? Miren hermanos Moisés conocía de historia o no? ¿Conocía de historia? Desde que Moisés creció conocía todo lo que había acontecido antes de que él existiese conocía del pecado de Adán conocía de sus generaciones subsiguientes sabía del diluvio sabía de Abraham sabía de Isaac sabía de Jacob sabía de las tribus cada una de estas cosas eran familiares a Moisés ahora Moisés nadie le contó él vivió el éxodo y ahora estando a punto de morir Moisés ¿qué es lo que vio? ¿vio el futuro hasta qué tiempo? El año 1858 la sierva del Señor recibió bueno creo que todas sus visiones son importantes pero ella recibió una visión con la cual por la cual Satanás trató de destruirla ¿qué visión era? la visión del conflicto de los siglos ella plasmó esta visión el conflicto de los siglos después en cinco tomos cinco libros cinco libros que hablan de la entrada del pecado hasta la exterminación final del pecado en esta tierra patriarcas y profetas profetas y reyes del deseo de todas las gentes hecho de los apóstoles y el conflicto de los siglos en estos cinco libros usted encuentra la narración de todo lo que aconteció desde el principio desde que Dios creó la tierra aún desde la misma rebelión de Satanás estos cinco libros es lo que Dios le mostró a Moisés es lo que él conocía conocía el conflicto de los siglos Dios preparó a su siervo mostrándole lo que iba a suceder en el futuro ahora Moisés estaba listo para morir o no les pregunto ¿estaba listo para morir? claro que sí la sierva del señor dice luego como un guerrero cansado se acostó a reposar después de ver todo esto yo no sé si eligió una piedra o la tierra yo no sé qué eligió pero él fue y se acostó a descansar allí murió Moisés y la Biblia dice que fue enterrado ¿quién lo enterró si estaba solo? ¿quién lo enterró? yo no sé si usted recordará un velorio más glorioso que el de Moisés pues los ángeles hicieron un hueco en la tierra y los ángeles pusieron a Moisés en esa tumba y los mismos ángeles cubrieron con tierra esa tumba el cuerpo de Moisés ángeles lo enterraron ¿saben hermanos? si la vida de Moisés no se hubiera manchado con aquel único pecado que cometió el Señor sabe que tenía preparado para Moisés trasladarlo al cielo sin conocer la muerte esto es lo que Dios quería hacer con Moisés si no hubiera manchado su foja de servicio con ese único pecado pero Dios tenía cosas preparadas para él él habría entrado a la tierra prometida había sido trasladado al cielo sin ver la muerte y uno puede decir que tristeza para Moisés pero saben no permaneció por mucho tiempo en la tumba ahora Cristo acompañado de los mismos ángeles que lo habían enterrado descendió del cielo para llamar a su siervo Satanás estaba feliz se había regocijado él decía obtuve éxito pues hice de que Moisés pecara y por eso está muerto ahora me pertenece Moisés hasta este perdón Satanás hasta este momento pensaba que él tenía el gobierno de la tierra y que la muerte era su poder era su aguijón y todo aquel que moría pertenecía a su reino Moisés estaba Satanás estaba saltando de un pie estaba feliz pues el líder máximo del pueblo de Israel a quien Dios había salvado milagrosamente cuando era un bebé a quien Dios había preparado 40 años quien había guiado al pueblo Satanás decía lo hice pecar ahora está muerto ahora es mío y cuando Jesús apareció Satanás se puso en guardia frente a la tumba con sus ángeles y empezó a decirle a Jesús ya ves no se puede guardar la ley la ley nadie la puede guardar esto este hombre me pertenece Satanás pensaba que la sentencia que Dios había dicho en Génesis 319 polvo eres y al polvo volverás hacía que él sea el amo y tenga posesión de todos los muertos hasta ahora Satanás nunca había visto que la muerte sea quebrantada de la tumba así que él reclamaba a todos los que estaban en la tumba eran sus cautivos que nunca serían liberados de su oscura prisión él decía así que cuando Cristo se acerca a la tumba de Moisés Satanás se para frente a esa tumba con sus huestes satánicas dice este cuerpo me pertenece la sierva del señor dice por primera vez Cristo iba a dar vida a uno de los muertos esto nunca había acontecido cuando el príncipe de la vida y los ángeles resplandecientes se aproximaban a la tumba Satanás temió perder su hegemonía con sus ángeles malos se aprestó a disputar la invasión del territorio que reclamaba como suyo se jactó de que el siervo de Dios había llegado a ser su prisionero declaró que ni siquiera Moisés había podido guardar la ley de Dios que se había atribuido la gloria que pertenecía a Jehová es decir que había cometido el mismo pecado que hiciera desterrar a Satanás del cielo y por su transgresión había caído bajo el dominio de Satanás y decía miren hermano si él cometió el mismo pecado que yo cometí porque lo vas a resucitar el gran traidor reiteró los cargos originales que había lanzado contra el gobierno divino y repitió sus quejas de que Dios había sido injusto con él Cristo no se rebajó a entrar en controversia con Satanás pudo haber presentado contra él la obra cruel que sus engaños habían realizado en el cielo al ocasionar la ruina de un gran número de sus habitantes pudo haber señalado las mentiras que había dicho en el Edén y que habían hecho pecar a Adán e introducido la muerte entre el género humano pudo haberle recordado a Satanás que él era quien había inducido a Israel a murmurar y rebelarse hasta agotar la paciencia longánime de su jefe y sobreponiendo sobre sorprendiéndolo en un momento de descuido le había arrastrado a cometer el pecado que lo había puesto en las garras de la muerte pero Cristo lo confió todo a su padre diciendo el Señor te reprenda yo no me voy a defender no te voy a acusar el Señor te reprenda el Salvador no entró en disputa con su adversario sino que en ese mismo momento y lugar comenzó a quebrantar el poder del enemigo caído y a dar la vida a los muertos Satanás tuvo allí una evidencia incontrovertible de que la supremacía de la supremacía del hijo de Dios la resurrección quedó asegurada para siempre Satanás fue despojado de su presa los justos muertos volverán a vivir como consecuencia de su propio pecado Moisés estaba muerto Moisés había caído en el dominio de Satanás por sus propios méritos era legalmente cautivo de la muerte pero resucitó para vida inmortal por el derecho que tenía a ella en el nombre del Redentor Moisés salió de la tumba glorificado y ascendió a los cielos con su libertador se fue a habitar a la ciudad de Dios este relato debería causar en nosotros la impresión que causó en Moisés Moisés ya no tenía muerte miedo a la muerte no importaba lo que iba a experimentar él sabía que iba a ser resucitado el apóstol Pablo por eso pregunta ¿a quién nos apartará del amor de Dios? y el apóstol podía decir nada porque sabía que la muerte estaba convencido que la muerte no es el fin de la experiencia de todo creyente los que experimentarán la persecución en el tiempo final y permanecerán fieles son aquellos que están convencidos que la muerte no es el fin de sus vidas que la muerte no es otra cosa que un escalón para heredar el reino de los cielos que la muerte no es otra cosa que una herramienta que los apresuraba encontrarse con su señor así que cuando los amenazan le dicen te quito el trabajo bueno te quito la comida no importa te quito la vida misma no le importa porque nosotros que tenemos miedo a la muerte cuando nos presionan las dificultades las carencias económicas los problemas las amenazas estamos dispuestos a violar principios y la ley de Dios por eso tenemos nosotros que entender que la muerte no es el fin de nuestra historia si somos fieles se acuerdan finalmente hermanos la transfiguración donde estuvo Moisés en el monte de la transfiguración Moisés estuvo presente junto a Elías quien había sido trasladado vivo al cielo fueron enviados como portadores de luz y gloria de parte del padre para su hijo y aquí hermanos se cumplió la oración que Moisés había elevado siglos antes saben cuando Moisés sabía que no iba a entrar a la tierra le suplicaba a Dios si yo sé que cometí el pecado perdóname pero déjame entrar a la tierra en el libro de Deuteronomio capítulo 3 versículos 25 y 26 podemos leer la oración de Moisés léalo mire pase yo te ruego le decía Moisés a Jehová y ve aquella tierra buena que está más allá del Jordán a que buen monte yo quiero ver la buena tierra quiero ver aquel buen monte esa era la oración de Moisés y el Líbano pero que le dijo Jehová pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros por lo cual no me escuchó y me dijo Jehová basta no me hables más de este asunto les pregunto le dijo Jehová a Moisés que no vería aquel buen monte le dijo le dijo eso no le dijo basta no me hables más de este asunto eso es lo que le dijo ¿saben por qué le dijo eso? porque yo entiendo que Dios tenía preparado un regalo mejor para Moisés y no podía decírselo porque le arruinaba la sorpresa es como cuando usted dice ¿pero qué es mi regalo? y usted dice no, no, no no es yo te compré algo pero te lo voy a dar el día que corresponde no, ¿pero qué es? y uno dice no, basta ya no quiero que me preguntes más solamente quiero que sepas que yo tengo un regalo para ti y Moisés le dice déjame ver aquel buen monte y Dios le dice basta no me hables más de este asunto y Moisés pensaba que por su pecado no iba a ver aquel buen monte es cierto que iba a estar en el cielo y todo aún no lo sabía él les pregunto Dios contestó la oración de Moisés 15 siglos antes 15 siglos antes sobre el monte Pisga Moisés había contemplado la tierra prometida pero a causa de su pecado en Mériva no le fue dado entrar en ella no le tocó el gozo de conducir a la hueste de Israel a la herencia de sus padres su ferviente súplica miren su ferviente súplica era pase yo ruégote y vea aquella tierra buena que está en la parte de allá del Jordán aquel buen monte en el Íbano esa era la oración de Moisés déjame ver aquel buen monte fue denegada la esperanza que durante 40 años había iluminado las tinieblas de sus peregrinaciones por el desierto debió frustrarse una tumba en el desierto fue el fin de aquellos años de trabajo y congoja pesada pero pero hermanos Moisés había pedido y esto es lo que tenemos que entender cuando usted pide y usted se pregunta ¿cómo Dios no le iba a cumplir eso a su siervo? aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos hermanos Dios no cumplió cumplió el pedido de Moisés de la manera que lo pidió porque Moisés iba a entrar aquel buen monte y se iba a parar en el monte pero ¿con quién iba a estar? solo con los israelitas ahora Dios le permitió dice en el libro el desierto a toda la gente página 390 en el monte de la transfiguración Moisés atestiguaba la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte aquel buen monte que Moisés quería entrar siglos antes ahora le tocaba pisar este buen monte pero no iba a ir solo iba a ir con Elías pero no iban a ir sin nada en la mano iban a ir con la gloria de Dios y para dárselo a nada más y nada menos que al hijo de Dios miren hermanos qué privilegio que tuvo Moisés qué privilegio de haber sido sustentado por el hijo de Dios en el desierto y ahora a él le tocaba sustentar al hijo de Dios hecho carne dónde en aquel monte yo no puedo relatar esto si Dios me permite ir al cielo y usted puede un poco viajar con la imaginación qué pensó Moisés cómo se sintió cuando lo llamaron en el cielo y dijeron Moisés ven tenemos una misión para ti y él como siempre era un siervo bien dispuesto y dijo bueno a dónde tengo que ir y le dicen vas a ir al monte donde tú querías ir hace siglos antes usted se imagina qué es lo que pensó qué es lo que sintió y le dicen y vas a ir junto con Elías y vas a ir y vas a dar un mensaje de esperanza al hijo de Dios hermanos lo que usted le pide al Señor el Señor te lo da aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos y entendemos Dios no nos da usted no le pide Señor ayúdame a pagar mi cuenta necesito 100 soles Dios no te da 100 soles Dios te da 200 300 400 usted le dice Señor quiero servirte en tal lugar el Señor permite que sirvas pero de una mejor manera todo lo que le pidas al Señor el Señor te da de manera abundante no tenemos un padre mezquino que nos da lo suficiente solamente nos da mucho más de lo que le pedimos pero tenemos que pedir con fe no dudando y si pedimos con fe que él fortalezca nuestro espíritu para no tener temor a la muerte y que todo peligro persecución angustia escasez podamos enfrentarlo con la esperanza de que el Señor nos cuidará nos librará de cualquier peligro dificultad y si él permite que descansemos veremos su rostro si afrontamos cualquier dificultad desde esta posición podremos vencer el temor a la muerte y podemos vivir como verdaderos hijos de Dios aquí en la tierra el Señor prometió el que cree en mí aunque esté muerto volverá a la vida que esta esperanza pueda sembrarse y crecer en su corazón así como lo lo hizo en mi corazón porque el Señor va a cuidar a sus siervos si permanecemos fieles la semana pasada yo les decía con esto termino hermanos que en algunos momentos de mi vida he sentido temor porque yo no tengo hijos y yo decía bueno cuando yo crezca quien va a velar por mí cuando uno se hace anciano y ya no tienen la misma fuerza ya no tienen la misma inteligencia y por momentos sentí ese temor pero cuando leí la experiencia de Moisés y entendí que los santos ángeles guiaron a Moisés a un lugar que ellos lo enterraron que ellos lo resucitaron que Dios le dio todo lo necesario a su siervo aún siendo anciano yo dije Señor si yo te entrego mi vida yo soy fiel a ti tú puedes hacer esos milagros esas maravillas porque las promesas no solamente son para aquellos hombres que fueron escritas para que nosotros los leamos como historias sino que fueron dadas para que nos den esperanza de que tenemos un Dios que nos ama que es fiel que se preocupa de todos los detalles de nuestra vida y que si creemos en él y somos fieles a su palabra él nos sustentará y nos guiará por el camino seguro que el Señor los bendiga y el Señor los guarde amén hermanos